Geobox usa vibraciones, ondas de radio y frecuencias electromagnéticas para reproducir voces de espíritus. ¿Están ahí? ¡Abriré la puerta! ¡Se amable! ¡Si abro la puerta, sé bueno! ¿Quién estaba en la habitación? ¿Quién está hablando? ¿Me dirías cuál es tu nombre? ¿Puedes decirme quién eres? ¿Fuiste parte de los sentenciados a muerte? ¿Fuiste parte de los sentenciados a muerte? Hace frío acá. La estoy congelando. ¿La que oigo es tu voz? Percibo algo. ¿Puede ser eso? Se cerró. Se cerró de golpe. Detrás de mí se cerró de golpe. Detrás de mí se cerró de golpe la puerta. ¿Puedes cerrar la puerta otra vez? ¿Oyeron eso? Algo se está moviendo en la celda. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Está caminando. Oí las pisadas. ¿Me estás llevando a la sala de ejecuciones? ¿Quieres que vaya allá? Está bien, te seguiré. Estoy siguiendo tus pasos. Ok, estoy yendo a la sala de ejecuciones. Si quieres bajar conmigo hasta la sala de ejecuciones, es tu oportunidad. Estoy entrando. Sigue mis pasos. ¿Estás ahí? ¿Puedes mostrarme qué te pasó? Si me muestras... Tal vez pueda entender lo que tuviste que pasar. Está muy frío acá. Parece una corriente fría que se mueve. Y ahora se fue. ¿Qué quieres decirme? ¿Quieres decirme algo? Ay, me duele este lado. Justo acá y siento una punzada en el pecho. Justo acá y siento una punzada en el pecho. Como la primera vez que entré. Ay, mierda de mierda, carajo. No. La mierda de mierda se mueve. Carajo. ¿Tú la estás moviendo? Ay, no. Cuando me estoy acercando a la cuerda, el micrófono toma una interferencia que puede deberse a una ráfaga de electricidad estática. Lo que creemos es que es energía conectada a la presencia del espíritu. Acá hay algo. Acá hay algo conmigo. ¿Eres tú, George Riley? ¿Me estás mostrando que estás conmigo? ¿Puedes mover la cuerda otra vez? Por favor, ¿podrías mover la cuerda otra vez? Ok. Iré a contarle a Katrina lo que acaba de pasar con la cuerda, así que tengo que moverme. Tiene que ver el material. Decidimos colocar la cámara de mapeo 3D para ver si sea lo que fuera que tiró de la chaqueta de Katrina toma forma al usar la tecnología. ¿George Riley? ¿George? George, si eres quien pensamos que está hablando con nosotros, ¿puedes pararte junto a mí? ¡Wow, wow, wow! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Hay algo justo al lado tuyo. Katrina, da un paso a la izquierda. No, para el otro lado. Un poco más. Sigue caminando. Justo ahí. Baja tu mano. Está congelado acá. ¿Rob, puedes verla? Ajá. ¿Ves algo al lado de ella? ¿Dónde está? ¿Dónde? Estoy acá. Ahí hay una figura. ¿Qué es lo que sientes ahí, Katrina? ¿Puedes ver algo? Está frío acá. Mira esa cosa. ¡Oh, espérate! ¡Está tocando! ¡Le está tocando! Mira, mira. Le está tocando el brazo. ¿Lo puedes ver? ¿Estás intentando tocarme? La tomó. La tomó de la mano. ¿Está creciendo? No puede ser. Está creciendo. Está por pararse. Nunca vi algo así. Es una locura. ¿Fuiste tú el que movió la cuerda? Se fue. Katrina, tú solo espera a ver esto. Te va a volar la cabeza. Nunca vi una grabación así. De verdad, es absolutamente increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.